Continuamos en Surfside, cerca a Miami Beach, justo al lado de la Collins Avenue con 88 Street, donde a las más o menos 1 y 30 minutos de la mañana se desplomó parte de un edificio residencial justo en esta zona. Lo que dicen las autoridades es que este edificio tiene 12 pisos y 130 apartamentos, 130 unidades. De esas 130 unidades, colapsaron por completo 55 de ellas. Como esto fue en la madrugada, esa es la preocupación de las autoridades. Muchas personas se encontraban allí durmiendo porque era demasiado temprano. Y lo que dicen es que quienes quedaron en el edificio que estaba en pie, lo que oyeron fue un estruendo muy grande. Creyeron que incluso era un terremoto, pero cuando lograron asomarse se dieron cuenta que parte del edificio había colapsado. Algunos de los sobrevivientes nos cuentan que inmediatamente ocurre esto, se va la luz, los ascensores, algunos se cayeron, otros pues obviamente dejaron de funcionar. Las salidas de emergencia, unas estaban colapsadas con parte del edificio y las otras pues no tenían mucho acceso, así que tuvieron que esperar a los organismos de rescate que desde el primer momento llegaron allí para tratar de ayudar a las personas que aún permanecían atrapadas en este edificio, en la parte por lo menos que quedó en pie. Ya han sido evacuadas, ubicadas más o menos a unas cinco cuadras del lugar en el que nos encontramos en este momento. Lugar también donde están llegando algunas de las personas a averiguar por sus familiares desaparecidos. Lo que han dicho las autoridades hasta ahora es que sacaron a 35 ocupantes de los escombros, que 10 fueron evaluados allí en el lugar y que dos de ellos requirieron hospitalización. Pero que ahora todas las labores de búsqueda y rescate se centran en esta parte donde cayeron los 55 apartamentos, los 55 unidades que es definitivamente donde se encuentran los escombros y donde no saben qué hay allí abajo. Ya se han reportado seis personas de nacionalidad paraguaya desaparecidas y también cuatro de nacionalidad argentina. Nosotros estaremos al tanto de todo el desarrollo de esta información cuando esperamos un nuevo reporte de las autoridades y se los estaremos llevando a ustedes de manera oportuna. Esta es toda la información. Ana María Mejía, Miami.